¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Subilo otra vez! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Oca! ¡Sube! ¡Hola, tío! ¡Venga, sube rápido! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube rápido! ¡Sube, sube rápido! ¡Corre, sube, que te atropella otra vez! ¡No! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Venga, Oca! ¡Arriba otra vez! ¡Esto es malo, sí! ¡Agárrate! ¡Venga, ahora tú detrás! ¡Ahora tú detrás! ¡Venga, agárrate, Dani! ¡Venga, agárrate, Dani! ¡Venga! ¡Venga, agárrate! ¡Venga, agárrate! ¡Venga, agárrate, agárrate! Tres minutos ¡Cuidado, Cristina! ¡Ahora, súbete bien! ¡Súbete bien! ¡Sí, súbete bien! Yo creo que ya se ha apalado, ¿eh? Yo creo que sí, porque se han apagado las tornillas ¡Decía adiós! ¡Decía adiós!